¡Cuidado de la luz! Interestará Muy buenas, bienvenidos a Virtual Games Hoy con mi amigo Willy ¿Qué pasa Willy? ¿Qué pasa? Vamos a viajar por el espacio En una nave Pilotada, la voy a pilotar yo Luego la pilotará Willy si quiere Y vamos a viajar a velocidad de la luz Voy a ponerme por aquí, que se me ve oscuro Y ahora vamos a ver el mapa primero Por aquí para que lo veáis Vamos a echarle un vistacillo, Willy ¿Qué tenemos? Primero la sala Mirad que chulo Como vamos aquí Mirad que guapo Aquí nos podemos sentar Y ahí tenemos las naves Donde vamos a coger una hora Mirad que chulo, como se ve Mirad que chulo, chavales Esas son las naves Y ahora es que vamos a pilotar ahora Y ahora es que chulo Con mi amigo Willy ¿Qué te parece? Pues que parece que me estoy moviendo Tío, todo el rato Es que estás mayor ya Es que estás mayor Es que es eso, tío Yo creo que es eso Es que me siento que me estoy moviendo yo, tío Ahora ¡Buuu! ¡Qué ida de anchoa! ¡Madre mía! Mirad el planeta Tierra aquí Mirad, mirad que guay Este mapa os lo dejaré en el cajón de información Si queréis visitarlo El enlace Está muy guay Es para PC Solamente para PC Pero está muy chulo Bueno, esta es la sala Que tenemos aquí Como veis Con un minibar y todo Que hay ahí Mirad Y tenemos aquí trofeos Y tenemos que recolectar Willy Mirad, un trofeíto Tenemos por aquí Tenemos que recolectar materiales Mirad aquí Como vemos Mirad Aquí dicen los participantes que estamos Y lo que hemos recolectado ¿Vale? Ahora cuando recolectemos Pues saldrá ahí En la nave Y ahí tenemos también el Discord Del creador Por si queréis echarle un ojillo Ahí lo tenéis También porque hay que apoyar A la gente que crea estos mundos Nos vamos al hangar A coger una nave Willy Venga, vamos, vamos, vamos Vamos No hay más Luego aquí hay un pasillo Pero son puertas que no se pueden abrir Y el hangar para coger las naves Es aquí Aquí Que tenemos que clicar aquí Y se abre Y aquí estamos en el hangar A ver que entre Willy Me queda como en plan ¿Javi? Digo, vale Digo, se le da para todos Pero no veo que no Que cada uno le tiene que dar Vale, vale Sí, sí, hay que darle A cada uno le da el suyo Y mirad el hangar Y estas son las naves Que creo que son todas iguales Mirad Mirad que trasto Y aquí es donde nos vamos a subir Willy A una de estas Por ejemplo a esta Cuando Puedes levitar ahora Cuando subes por aquí Ya levitas para subirte ¿Ves? Aquí ya levitamos Uy Estamos levitando en el espacio Y aquí tenemos que meternos aquí En la cabina Que yo me he metido aquí En la del piloto Y esperaremos a Willy A que se suba Vamos Willy Willy Pues sube para arriba Con el justice Con el derecho Si puedes volar Puedes volar Métete aquí Y hazlo a mí Hombre Por el cristal me meto Venga Veráis que guapo A ver Lo primero A ver Esto Tenemos aquí para manejar Esto Vamos a encender la nave A ver si me acuerdo Esto va de velocidad Las luces Luces encendidas Vamos a retraernos Vale Y nos vamos Uy, 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 uy El pilar, el pilar, el pilar Cuida el pilar No, no, no A ver Primero Nos vamos a ir Vamos a poner el navegador A la iniciar Hostia me he recordado Un juego Me he recordado Un juego Que había Un juego Esto es como el Elite de Angelus Tío Mira que guapo El Elite de Angelus Tío Pero es que aquí podemos ir Un montón de personas Tío Eso mola Mira Vamos a bajar ahora A velocidad de la luz Willy Vamos a colocarnos aquí En este punto A ver, venga Vamos a alinearnos Vamos a darle un poquito Más de caña Tenemos que acercarnos Más Igual Mira que guapo esto Mirad que guapo Uf Uuuh Eslojando a velocidad De la luz Uuuh 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 Interestral Bum Ya está Salto completado Dios Cuida las rocas Vale Pues ya hemos viajado A la velocidad De la luz Willy Y mirad Lo que tenemos aquí Para extraer Vamos a intentar extraer algo ¿No? Hostia Muchas rocas Veo aquí Aquí hay muchas rocas Vamos a ver si podemos Ir destrozando alguna Madre mía Vamos a abrir la compuerta Que tenemos abajo Y a ver si la podemos cazar Mira, mira Además cuando te acercas Como que la cambia la cámara A ver, a ver Si la he metido ¿Eh? ¿Ahora? ¿La has pillado? He cogido uno Uno de veinte Entonces sí, 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 sí Uuuh Vamos, mira Vamos a ver la Hay un récord Hay un récord o algo Hay un récord o algo Pues no lo sé Pero pone uno de veinte O sea, que tenemos que coger veinte ¿O qué? Uy, uy Vamos a ver Dos Venga, ya tenemos dos Vamos La otra se va a hacer Además que tienes la diana ahí En el mismo cuadrado Tienes la diana ya La diana es Cuida, cuida Que nos hostiamos Que nos hostiamos Yo lo controlo Yo lo controlo Vamos a Luego lo vas pillando Cuida, 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 cuida Uy Es que se me empada esto, tío Para ver, nos ha matado Para ver, nos ha matado, tío Y se me hace lo Para ver, nos ha matado A ver, esta roca A ver Párate aquí Un momento Para, para, para Stop A ver Vamos aquí A reventar esta roca Tú me tenés, chicha Que salgan Que salgan Ahí, ahí Mira, ahí hay Tres, ya vamos Cuatro Hay que cazarla Mía, mía Ahí está Pasa que Que cada uno Se está yendo Para un lado, tío Es que ahora hay que Lo difícil es Para Pero Quiero una Vale Tres, ya vamos Tres, quito, quito Uy Que nos matamos, tío No me deja disparar No, ya lo has gastado Ah, no Ya, ya, ya Ah, porque tienes como Vale Un milisegundo Ven aquí Ven con papi Ven con papi Pero suelta Suelta de disparar Que se te va a gastar El Ah, sí Claro Ven aquí Ven aquí No, no Si se ha ido Se ha ido Ah, mírala Sígala Sígala Espérate Se ha sacado De aquí mejor Se me pongo cerca Es que mira, tío Se dan disparadas Joder ¿Cómo la cojo? No, o sea No, esa no la pillas Vale, yo he cogido cinco ¿Te dejo el puesto, Willy? Sí Venga, pues Pero para, eh Porque si no nos vamos A ver qué tal Gracias Voy a frenar del todo Esto se mueve, eh Esto se mueve, tío Esto se mueve Un metro por segundo Ahora ya ¿Nos cambiamos, a ver? ¿Ahora? Venga, va Voy, voy, voy Voy, voy, voy Esto está muy abajo A ver, me sitúo Esto es para abajo, arriba Izquierda, derecha Delante Un poquito más abajo Uy Ha chocado o algo, eh Pero tengo que Tengo que controlar Lo de Lo de dónde está la puerta, tío Es que Es que es muy jodido, tío Lo de saber dónde está la puerta Mira esa Pero por qué le pegas un tiro Y se va por ahí Se ha disparado Mírala, si es que se está yendo Sí No, no, que es la misma Es la misma Lo que pasa que Ahí, ahí Se ha entrado Sí, sí, sí Se ha entrado Un poco chungo, eh Bueno, pero está guapo, tío Que sea un poco más así chungo Es que es muy fácil Sí, sí Ay, no, no he pasado Vale, vamos a ver esa Esa va un poquito más lenta Esa, esa, sí Ahí, entra, ha entrado Ahí ¿Ah, sí? Ahí estamos Venga Pero frena del todo Venga, pues Frena del todo Vamos, ¿eh? No he frenado Ah, vale, he pensado que había frenado Ahí, ahora, vamos Ahora sí Ahí va, espérate que me he subido en la otra Venga ¿Y aquí estamos? A ver si nos da largo ¿Qué saben tan disparadas las cabrones? ¡Dios! Mira, esa la tienes ahí Esa la tienes ahí ¿Dónde, dónde? Cuando estás disparando Mira, es que está No sé Sabe como ¡Ay! Ha golpeado, tío Se ve ahí ¡Bum! Quieto Hasta que frena, ¿eh? Lo tengo a la parada Sí, sí Yo me imagino una cosa, tío Me imagino que Nos quedamos como en el plan de Oye, cuando cojamos las 20 ¿Qué pasará? ¿Nos dará una nave nueva? No ¿O alguna recompensa? Y te imaginas que te pone Muy bien Ahora coge 40 Yo creo que es el máximo Que puedes cargar A lo mejor Ah, pues puede ser también Vamos a alinearnos Para volver a casa con 20 El máximo, vale Y le damos aquí al WAP Y viajamos A velocidad de duda a casa Ya habiendo hecho el trabajo ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¿Está esto? ¡Jajaja! ¡Mordísimo! ¡Muera! ¡Yes! Está muy guapo, tío Y ahora vamos a ver Si lo aparcamos ¿Te imaginas que va por misiones? Que tú pillas solamente aquí Y aparcas Y ahora vas a otro lado Y ahora cambia de escena Y es otro sitio Pues estaría guay, tío Sería la hostia, ¿no? Sí, sí Esto es un edit en Yandiru Para que no fuera tan Ay, ay Claro, para que no fuera tan repetitivo ¿Sabes? Y ahora extendemos Lo que son Para parcar O que igual cada coche O que igual cada nave de estas Sea una escena distinta a otra Porque siempre hemos probado a uno ¿Sabes? ¿El qué? Podría ser también Está aparcado Está aparcado Ahí está Se está yendo Vamos a ver Si lo aparcamos bien Ahí Mira, Willy Que está ahí Quieto Quieto Vale A ver Ahí está Vista de realizaje Willy me está haciendo señales Y aquí Vamos poquito a poco Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Gira Gira un poco Gira un poco Ahí está perfecto Me ha dicho Vale Ahí está perfecto Pasa que Me detecta a mí Solamente Y los cinco Que has conducido tú Que has cogido tú Da igual Pero como Sí Pero como la nave La has cogido tú al principio Vamos Pero no te das nada O sea Has conectado esto Y ya está Bueno No está mal No está mal Había que seguir probando Bueno Pues hasta aquí Este vídeo Este mapa de VRChat Que lo dejaré en el cajón De información Por si queréis Echarle un vistacillo Es para PC solamente Y está muy chulo A mí me ha gustado Y podemos viajar Seis personas ahí También más Y no sé ¿Qué te parece a ti, Willy? Bueno No está mal Se tienen que currar Un poco más En los minijuegos Estos Pero bueno Pero está bien Está bien La experiencia La experiencia Es atractiva Y en el movimiento Del vehículo Esto de que te marea Un cojón Sí Esto de aquí atrás Marea un montón Pero es un mapa Que se recomienda Pero Sí Le damos el visto bueno Pues nada Dejadme comentarios A ver si hay más cositas De este mapa Dadle a like Suscribiros Y nos vemos viendo En los próximos contenidos De viajando por Los mundos sintéticos Chao chicos Adiós Adiós Adiós